Pero resulta que el cilantro no es solo sembrarlo y ya, hay varias etapas que el cilantro tiene que recorrer para poder llegar hasta el punto final que observan aquí de consumo. ¿Cuáles son las fases que tenemos que tener? En este caso, el proceso con el cilantro tiene dos formas sencillas. Una es una siembra directa haciendo acá un pequeño surco, donde en este pequeño surco nosotros vamos a depositar las semillas del cilantro. Estas semillas del cilantro que tenemos acá son depositadas en este pequeño surco y de acá. A los ocho días están germinando las semillas. La profundidad del surco es de medio centímetro. Luego de puestas las semillas, se tapan y las estamos regando unas dos o tres veces a la semana, sin correr el riesgo de que se nos encharque porque se nos pueden podrir las semillas. ¿Y puede uno mezclar en una misma pequeña huerta de estos varios productos? Eso es muy clave, es muy importante porque eso indirectamente nos lleva aquí al sembrar diversos productos en un mismo espacio, estamos imitando las condiciones, estamos montando de manera análoga un bosquecito natural, pero un bosquecito con hortalizas. Entonces ellos se protegen y están en equilibrio y no tienen problemas ni con plagas ni con enfermedades. Entonces en una misma huerta usted puede montar un bosque como si fuera a ser una casa. Las fundaciones de la casa, las fundaciones del huerto que queremos proponer son los tubérculos. Si a ti te gusta la zanahoria, si te gusta la remolacha, si te gusta la batata, el camote, siembras eso. Y de ahí para arriba puedes hacer un surco, puedes hacer un surco con zanahoria, puedes hacer un surco con lechuga, puedes hacer un surco con remolacha y puedes hacer un surco con repollo y un surco con tomate. Entonces ahí tienes las diversas plantas que tú te vas a consumir en familia de manera muy sana y muy limpia. Bueno, entonces el cilantro cuando ya lo sembramos, ya vimos que puede ser solo o acompañado. ¿Cuáles son esas fases aquí, William, que podemos observar? ¿Cuáles son los tamaños, los tiempos que toman? Entonces aquí es la siembra, listo, muy bien. Perfecto, aquí hicimos una siembra directa del cilantro, pero hay muchas personas que les gusta sembrar por sitio. Entonces aquí tenemos semilla por semilla en un espaciecito de estos. En cada espacio, de tal manera que cuando ya tenga un poco más de altura, nosotros podamos sacar esta plantulita y la llevemos a campo y nos quede en las condiciones que tenemos esta plantula. Ya ese es un tamaño, ahí ya cuánto tiempo tiene esta plantula, mostrémosla aquí en cámara, cuánto tiempo tiene esta plantula. Miremos ese tamaño, estamos hablando de un tamaño de 25 días más o menos. 25 días, y luego de aquí, ¿la siguiente etapa es cuál? Claro, y luego de ahí ya no, ya es esperar para cosechar. ¿Cuánto tiempo? Estamos esperando, ahí en ese caso ya con 20 días ya sale el cilantro. 20 días, y luego ya para llegar a este punto aquí... Y luego ya estamos cosechando este cilantro. ¿Que se demora cuánto tiempo para estar así? Sí, más o menos 20, 25 días. Adicionales, o sea, en total son 40 días, ¿cierto? En total son 40 días, sí. Bueno, entonces, ya ven ustedes cómo es de fácil cosechar y que evolucione el cilantro adecuadamente en nuestras huertas. Esto es muy importante y por eso lo estamos haciendo aquí, desde la Gobernación de Antioquia, para que usted sepa cómo sembrar sus propios alimentos. Aquí finalmente hay algo importante, doctor Correa, y es que yo al tener el cilantro cosechado, un cilantro sano, yo puedo cortar el cilantro, lo cortamos acá, cortamos el cilantro acá, aprovechamos y volvemos a sembrar este. Y ahí vuelve, Flores, y ahí vuelve. Miren, pues, para que tengan en cuenta todo esto que es muy importante.